Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y a este otro capítulo de videojuegos latinoamericanos. Hoy les traigo este que se llama 502 Arcade. Es un videojuego hecho en Guatemala, así que este se puede decir que es el primer juego que subimos que es de Guatemala en la sección de videojuegos latinoamericanos. Entonces estoy muy contento, muy feliz y voy a hablarles un poco del juego antes de jugarlo, ¿no? Bueno, aquí nos dice que 502 Arcade es una antología de juegos arcade rápidos en donde tu meta es alcanzar la cima de las tablas de marcadores en cada uno. Los juegos van desde sellar espíritus en templos generados proceduralmente hasta un bonito pero retador puzzle donde tienes que combinar piezas para preparar órdenes en una tienda de pociones bastante ajetreada. Ven y obtén ese buen sentimiento de competición que sentías cuando ibas a los arcades o solo diviértete retándote a ti mismo intentando tener todos los logros de cada juego. Entonces, pues básicamente el mensaje creo que es claro y es que intentan rescatar los arcades a través de este compilado de minijuegos pero con mecánicas que de pronto son nuevas, ¿no? O que de pronto no habían antes y que se pueden implementar pues gracias a todo lo que hemos avanzado en videojuegos hasta el momento. Entonces recuerden, esta es una demo así que vamos a jugar, es la demo del juego porque el juego sale este año pero todavía no hay una fecha. Entonces vamos a probarlo. Parece que podemos escoger entre los juegos que podemos, bueno, creo que la demo solo nos da dos demos, dos demos o dos juegos para probar. Entonces vamos a hacerle, ¿no? Por ejemplo este. Se llama Ghost Hunter Hanna. Ok, Ghost Hunter, cazador de fantasmas, Hanna, Hanna no es flor en japonés. Bueno, instrucciones. Ataque secundario, atacar, sea, deslizar, mapa, apuntar, mover. Ok. Golpea a los yokai con tus ataques. Con suficiente daño serán aturdidos. Sellalos para mejorar tu puntaje. Algunos enemigos dejarán mejoras que puedes tomar. Algunas vasijas te darán objetos. Encuentra la salida en cada nivel para moverte al siguiente. Cuidado, los enemigos se vuelven más fuertes mientras avanzas en el templo. Listo, creo que ya está claro, ¿no? Me gusta la musiquita, ¿no? Como que cada jueguito es ambientado a su modo. Ok, a ver. Bueno, esto... A mi izquierda veo una cartica, un número 3, un 0, que asumo es el puntaje. Tres pequeñas bolitas que asumo que es mi vida. Y donde está mi cara, lamentablemente yo estoy aquí tapando esto, pero hay como unas almitas que puedo recolectar, que al parecer en este mapa son 8. Y con B pues me muestra el mapa, ahí me dice en dónde estoy ubicado, o ubicada en este caso. Ah, ok, ok. Hay un ataque especial que son... que gasta las carticas esas de allá, asumo que son como cartas bomba, así que no debo gastarlo a menos que sea necesario y mejor usar el ataque principal. Aquí hay un dash que me va a salvar la vida en momentos clave y decían que estos jarrones podían darme cosas, ¿no? Tengo que usar el mando, el mando que es la palanca secundaria del control, porque según hacia donde yo apunte, pues él va a disparar. Entonces creo que en estos casos sí me siento mejor con el mouse, pero vamos a hacerle así. Uy, uy. Y así los capturo. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Es una genialidad esto. ¡Qué bonito! ¿Y por qué esa barra? Creo que esa barra es como de combo, ¿no? Como que me dan más puntajes y yo atrapo más en menos en un tiempo establecido, ¿no? A ver. Ah, sí, miren. Cuando atrapé esos dos, miren, y atrapé este tercero, me contará un combo. Ok, ok, eso es interesante saberlo. Solo con activar la habilidad ya les hago el efecto. No es necesario que yo esté oprimiéndolo todo el tiempo. Bueno, esta es una puerta. Recuerdo que la puerta decía que a través de ella podíamos pasar al siguiente nivel, ¿no? ¿Enemigos? ¡Ah! En verdad, eran la cantidad de enemigos, no de almas. 8 de 8. Tenía que capturar. Tiempo en lo que lo hice, 2 minutos con 22 y puntaje es 860, el puntaje extra 10, que asumo que fue el de los combos. Niveles completados 1, nivel actual 1 de 1 y el rango ese, o sea, no lo hice realmente tan bien, ¿no? Así que puedo mejorar. Vamos a intentar hacerlo más rápido. ¡Uy! Nuevo enemigo. ¡Uy! Perdí ahí la vida. Aquí, por ejemplo, no me dan... Hay dos caminos, ¿no? Y caminante no hay camino, se hace camino al andar. Estos, por ejemplo, disparan. ¡Ah! ¡Hue madre! No me fijé que ese se había vuelto a... A levantar, vamos, vamos. Reintentar. Tú puedes, Fidelitis. ¡Listo! Vamos a hacer combos, varios combos. Oiga, pero me mandaron a... ¡Ah! Sí, se me olvidaba decirles algo. Este juego genera los niveles de forma procedural, así que nunca van a ser iguales. Eso sí era algo que también había leído. Miren, ahora sí rango ese. Miren, qué diferencia. Sí, 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 el juego genera los niveles de forma procedural, así que nunca van a ser iguales. ¡Ay! No, no, no. No sea boba. Lo que sí no sé es cómo consigo vidas. ¡No! La cagué, me acerqué demasiado. Bueno, voy a intentar entonces con el mouse. En este momento voy a intentar es con el mouse hacer el nivel. A ver si pronto me va mucho mejor. Ahí capturé unos papeles bomba. ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que a veces los toco y no me doy cuenta. Como que los toco sin darme cuenta. Y eso puede ser un error. Un error tremendo porque... Claro, es que la habilidad requiere que yo esté cerca, pero siento que me acerco demasiado. Y la voy a embarrar. La voy a embarrar demasiado si me pongo en plan de... De no tener cuidado. Entonces voy a ver si de pronto aquí... ¡Ah! Y por fin encontré algo de vida. Estos, estos, siempre esos jarroncitos tienen algo para darme. Y es bueno aprovechar que tengan... ¿Qué me dio? Vida. Eso me da vida. ¡Qué bien! Ahí recuperé las tres vidas de nuevo. Estos, en este caso, son los primeros que tengo que rotar. O si no, pailangas. Esos que parecen jarrones. Listo. Por fin. Uy, no. Este sí me alcanzó a pegar y no me di cuenta en qué momento me pegó. Ahí, esperen que me... Miren, una llamita. Ahora tengo, en vez del poder de los papeles bomba. Tengo la oportunidad de golpearlos con sus propias habilidades. Y eso me ayuda mucho. ¡Qué bien! Mire, y ahí recargo la habilidad recogiendo a la de acá. Hay que tener cuidado con esto. Es que son muy tremendos. Son los que más ahorita me dan cosa porque al menos los otros, los fantasmitas, no le hacen nada a uno a menos que uno los toque. Pero estos sí tienen la habilidad de disparar a la distancia. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. Ahí hay tres. Segué tres. Uy, toqué este, por ejemplo. Ahí lo toqué por error. Y ya por ese errorcito, ahí yo puedo estar ahorita sufriendo un poco, pero algo falta. Me faltan dos almas por capturar y deben estar por acá. Y creo que ya ahora sí ya las capturé todas. ¡Vámonos! La musiquita es toda retro, ¿no? O sea... Bien, bien chévere. Rango ese, ¡guau! Me fue bien en esta. A ver si puedo recuperar vida. Sí. Pero recójala. Papeles bomba. Bueno, yo le digo papeles bomba, pero en verdad son como unos papeles. Miren, este es nuevo. Uy, este también es nuevo. Se parece a un Pokémon. A Gasly. Está muy chévere. Uy, esto me da una espinita de que aquí algo va a pasar. Esto es como para un jefe, pero no. No, parece que no. No hay nada aquí. Uy, qué bien. ¡Guau! Primera vez que agarro estos bichos. Uy, ¿un gato? ¿Qué me da el gato? Amor. ¡Me subió la vida! ¡Qué súper! ¡Qué chévere! Porque entonces el juego le da la oportunidad a uno también de que el personaje crezca, ¿no? No solo que se quede ahí como en la... ¡Uy! Estos se empujan. ¡Ay! ¿Dónde los hijos de madres me toquen? ¡Uy! Lo usé. Lo usé para esquivar. ¡Ja, ja! Usé a ese para esquivar. Eso me gustó, me gustó. ¿Qué hay por acá? Ah, está en la salida, pero no recogí todas las almas. ¡Ah! Esto es lo chévere de que el juego sea procedural, porque uno no siempre se va a saber los mapas. Lo que también da una sensación de poco control, pero también de qué me va a esperar. Entonces siempre lo que es así procedural invita mucho a rejugar, ¿no? A volver a intentarlo, pues para ver cómo le va a uno en esa nueva... Bueno, al menos ya sabemos el camino para llegar al otro lado, ¿no? ¿Dónde está el otro tonto? Me faltan tres almas. ¡Ah! Aquí me dan una opción de un camino. Esta es como una opción de un camino, ¿sí? ¿O un teletransporte? ¡Ah! ¡Qué chévere! Me deja aquí y me ayuda a que yo rápido vuelva al otro lado, que es la verdadera salida, que era por acá. Bueno, no sé cuántos niveles sean, pero esto... Vamos a jugar algunos más, porque asumo que en estos juegos que son así, tipo arcade, los niveles son altos. Obviamente va aumentando la dificultad, pero pues la idea es que en la demo aprovechemos bien el tiempo para poder probar el otro, ¿no? Miren, nuevos enemigos. ¡Wow! Esto se puso más loco, ahora sí. Uy, no, esto se puso bien loco. ¿Cómo es que aparecen tantos bichos que disparan hacia los lados? Me quitaron incluso una vida. Uy, pero se pone bien bueno esto. Ok, ya sabemos para qué sirven estos portales. Si encontramos uno, nos va a devolver ahí. Uy, estos que disparan hacia los lados sí me están preocupando un poco porque... Uy, por ejemplo ahí, miren, yo no entiendo cómo lo superé realmente. Ahí habían dos disparando. Y es que hay dos opciones, o atacarlos rápido de cerca o dispararles desde lejos y evitar rápido que se... que se multipliquen. Porque si dispara, baila menos que no esté lo suficientemente lejos. ¡No! Me tocó ese hijo de madre. Bueno, vamos al otro juego. Vamos al menú principal y vamos al otro juego. ¿Quién sabe cuántos niveles tenga? Pero me parece divertido. Clasificación. Aparte hay un modo clasificación, ¿no? Mire. Diario, semanal, todos. ¿Qué es todos? Este es como... A ver, esto es como qué. No se ve tan sencillo. Parece sencillo, pero no es tan sencillo. Creo que este es el de las pociones. Potion Panic. Instrucciones. Dice, con A y D nos movemos hacia los lados. Con S o hacia abajo tiramos. Y con W empujamos. Ok. Pero, ¿y qué más? Dice, combina. Combina cuatro más orbes del mismo tipo. ¿Listo? Crea. Las orbes combinadas crearán una poción. Ok. Completa. Crea porciones para completar recetas. Recuerda observar la fila de clientes. Ah, ok. Hay que completar las pociones que nos pidan. Así que no solo se trata de acumular y acumular, sino las que nos pidan. Ok. ¿Listo? Listo, listo. Entendido, señor. Esto es solo flechas y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cosa? Por ejemplo, yo tiro este. ¡Pucha! ¿Qué estoy haciendo? Tiro, por ejemplo, este. Ah, no. Es que tengo que quitarla de un lado y subirla en otro. Ok. Entonces subo esta, quito esta, la meto acá y ahí creo una poción. Dice que tengo que crear una poción de... Fue... ¡Esto es lo que encontré! ¿What? Tengo que crear una poción de... De... ¿Qué es esta miércoles? De agua. Esta es una de las que tengo que crear para ahí. Ahora una amarillita. Pero el problema es que aquí me la está poniendo difícil. Bueno, ahí creo una morada, pero esa no me sirve para nada. Esto... Necesito una de estas, ¿no? Pero la voy a... ¡Ay, no! No, no pude crear aquí nada. ¡No! Se me va a sacar el tiempo. En verdad no era tan fácil. Ahí creo una toda extraña. Aquí no sé cómo hacer. Para quitar esta, ponerla aquí. Después jalar estas y meterlas aquí. Ahí creela esto. Ahora necesito crear estas pociones de... De agua. ¡Ay, por fin! Ahora este otro cliente también me pide las de agua o de protección de fuego, según él. Pero no sé qué hacer. Metamos estas de fuego acá. Esto se me va. No sé qué hacer con esto. Esto... A ver, a ver. No, necesito es protección de agua. ¡Ay, allá hay una! Creo que la voy a hacer. Aquí la vamos a lograr. Ahí la logramos por fin. Aquí logramos... ¿Dónde está la otra? Ah, miren. Aquí está para hacer otra protección. Bueno, esta es para una amarilla. Pero aquí hay una de protección de agua. ¡No! Aquí no. Ah, ¿y ahora dónde tomo... ¿De dónde obtengo la otra azul? ¡No! Voy a perder. Esto. Mandemos estas allá. Mandemos... Estas. Todas para allá. Ahí armamos algo. Esto... Ahora... Mantemos... Ah, miren. Aquí tengo. Aquí tengo. Aquí tengo. Lo logramos. ¡Uy! Casi que me muero. Casi que me muero. Está chévere. Está chévere. Listo. Primer cliente. Poción de agua. Pero... ¿Quién me pide? Ah, esta de... De luz también la necesito. Entonces... A ver, a ver, a ver. Quitemos esta. Creo que esta... Esta moradita se necesita. Ok. Listo. De fuego nadie necesita. Pero la voy a quitar de una vez de ahí. Amarilla sí se necesita. Pero no tengo todavía a quien... Esta verde sí la necesitamos. Así que creímosla aquí. Esta coloquímola aquí. Ah, amarilla. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Ahora necesitamos... A ver, a ver. Necesitamos estas. Estas aquí las podemos hacer con esta. No, esto dejémoslo aquí. Mejor mandemos estas para acá. Mandemos estas para acá. Y desbloqueemos... Todas las amarillas aquí con esta. Y ahora... Joder madre. A ver, a ver. ¿Qué nos falta? Más de... Las de... Uy, no. Esta vez sí está como más pesado esto. A ver. Esta aquí te mola y pongámosla aquí. Esta aquí te mola, 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 pongámosla aquí. Y ahora vamos a poder obtener Aquí esta No, voy a perder No, pero ahora ¿De dónde quito esta? Ah, juepuchis Vamos a ver si con esta se completa esta Y con esta Si se completa esta, no Con esta se completa esta Esto, a ver Vamos a crear otra de estas Con estas dos que nos quedan aquí Ahora vamos a colocar esta aquí Esta aquí Y esta aquí, armamos otra No, no, no No, no, no Estas aquí Estas Aquí Y esta metamola aquí Uy Me asusté por un momento Me vi perdido Estas metamolas acá Y esta metamola No, esta Esta aquí Y metamola aquí Necesitamos crear otra de esas moraditas Pero para eso necesito Mover esta Pegarla aquí Mover esta Y pegarla aquí Uy No, ahora se me van a ir Estas moradas aquí Metamos esta aquí Listo Y ahora esta aquí Y necesitamos De esta ¿De cuáles que necesitamos? De esta Y necesitamos No De esta No A ver si podemos meter esta aquí Listo Y ahora estas aquí Y ahora Estas aquí No A ver, a ver ¿Cómo hacemos? No, peguemos las mejor acá Sí Ahí se va a ir el tiro Y usted Vaya de aquí A acá No Ay no Perdí 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 Ok Hagámosle una segunda vez Porque este me está gustando mucho Requiere mucha concentración Pero le estoy cogiendo el tiro al juego ¿No? A ver Esta es la primera La más fácil ¿No? Entonces Primer nivel Vamos colocando Ubicando estas cositas aquí Esta aquí Te mola Una mola acá Vamos Por Metamos esta aquí Que estaba por acá Con esto Esta pasemos la acá Esta aquí Te mola de aquí Esta pasemos la acá Y ahora sí Con estas Con estas Podemos meterla aquí Armar uno Y con estas tres No, aquí no Aquí Quitamos esta Ahí armamos otro Ahora necesitamos Armar una roja Lo que podemos hacer Es quitar esto Así Ahí lo logramos Necesitamos ahora Armar una de estas De De líneas Que no sé Esta para acá Así A ver Consigamos Por ejemplo Esta La de Cerebro ¿No? Y ahora Uy No sé Que hacer A ver Esta por ejemplo La podemos pasar acá Y aquí armamos una Y ahora Necesitas conseguir Otra De esas Que parecen Un pinito Cómo La saco De allá A ver A ver Ahí Ahí no sé Que hice Pero Algo saqué A ver No 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 madre Otra vez Esto se me va Todas las Las azules Las vamos a colocar Con este Esta la vamos a quitar Las ponemos acá Y ya Por fin Lo logramos Y colocamos estas aquí Ahí la obtuvimos Ronda completada Listo Siguiente ronda Que esta es más larga Aquí completamos La primera poción Ahora necesitamos A ver De estas verdesitas Vamos acumulando Aquí estas verdes De estas rojas También De estas de pinito Acá Esta que es azul Aquí Esta que es amarilla Dejemosla para acá Mientras tanto Esta aquí Y esta la sacamos Que ya la necesitamos Aquí ya logramos una Pidamos esto Lo mandamos para acá Estas van para acá Esto Ahora Estas van para Acá Y estas de pinito Van para acá Y esta Va para acá Listo Miren lo rápido Que vamos Esta la meto acá Y ahí formo otro Y Esta la mando acá Y cojo estas tres Las mando acá Ahora si vamos a colocar Esto por acá Esta la metemos acá Esta de agua La dejamos por acá Esta aquí Vamos a hacerlas de agua Mientras tanto Metemos esta por acá Esta la dejamos junto a esta Y esta la mandamos para acá Listo Ahora Este rojo Con este rojo Este con este Este con este Estos dos Con este 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 rojo Va con este Este lo mandamos Por acá Sacamos estos Los mandamos con este Este lo mandamos con este Y los recogemos con este Lo mandamos con este Estos tres Los mandamos acá Este lo mandamos con este Este Lo devolvemos por acá Solito Estos tres van con este Uy Aquí se arma un combazo Este lo mandamos por acá Esto Uy Saqué un logro No sé que logro Pero saqué un logro Este lo mandamos para acá Este que es agua para acá Con este otro Que es de agua también Y ahí ya me hago Bueno Lo que no he sacado Es las que me están pidiendo Pero A ver A ver Necesito de todas Vamos a salir del paso De todas estas Tenemos todas estas para acá Y esta Uy Con esta me va a hacer cero Con vaso Que bien Vamos a quitar esta Y la vamos a colocar por acá Mientras tanto Saquemos este pinito Porque esa es la que nos falta Hacemos la de pinito Y ahora necesitamos hacer Una de De la M ¿No? Entonces Saquemos esta de por acá Recojamos esta Estas dos Mandémoslas para allá A la M La vamos a mover acá Esta de agua La ponemos acá La mandamos para acá Esta la mandamos para acá La mandamos Para aquí Este hueco Y esta la mandamos Para acá Y ahora necesito es mover Esto para acá Y esto se mueve para acá Y ahora esto Lo mando para acá Y con este Ahí lo vamos a mandar Ahí lo vamos a mandar Y me falta El que es la M Ya lo voy a hacer acá Fácil Ahí lo hice Ronda completa Somos unos cracks Bueno esta ronda A ver Vamos este acá Este acá Este acá Este con este Después lo cogemos acá Este lo mandamos para acá Estos dos lo mandamos para acá Este lo mandamos para acá Este lo mandamos con este Estos tres Y este Y este lo recogemos Y todos lo mandamos para acá En una sola fila Este lo recogemos Lo colocamos para acá Este lo mandamos para acá Este lo pegamos aquí Estos tres Los vamos a mandar por acá Este rojo Lo vamos a mandar con este Y este lo vamos a mandar Con esto Y aquí armamos uno Ahora Estos tres Me los recojo Me los llevo para acá Estos tres Me los recojo Me los llevo para acá Este Y este Divinamente Me los puedo llevar Y los puedo colocar aquí Estos dos Los llevo acá Este Y este Y este Me los puedo llevar Mientras tanto acá Este lo puedo colocar acá Este lo puedo colocar acá Este lo coloco acá Ahora me llevo estos dos Aquí me armo otro Ahora estas tres Me las llevo Las coloco acá Esto No sé qué hacer ahora Esta me la llevo acá Esta como es agua Me la dejo acá Esta me la vuelvo a llevar Para acá Con esta me armo aquí Dos combos Esto Ahora esta la dejo acá Esta la saco aquí Estas dos van con esta Esta va con esta Esta y esta La recojo Y me la llevo para acá Esta y esta Las voy a dejar Mientras tanto acá Esta la dejo acá con esta Esta la dejo acá con Bueno y va a estar más duro Este nivel está súper durísimo La verdad Va más rápido Esta la coloco aquí con esta Y ya Asunto arreglado Esta va con esta Creo que ahora sí voy a poder hacer algo acá Y es unir acá a estas Esto aquí Esto lo quito No, no, no Ustedes tres ¿Dónde van con esta? Esto Esta podría estar con esta Esta la puedo yo sacar y mover para acá Esta la podría yo también estar sacando No Pues madre No Esto Esta 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 Las puedo mandar todas para acá Esta la puedo mandar para acá Esta la puedo mandar para acá No Voy a quedar aquí Encerrado No Ah Ya Ya Aquí Ustedes tres Usted con esta Aquí voy a mandar estas tres Esto va con esto Esto va con esto No Uy Que locura Es esto No ¿Qué hago aquí? No 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 Perdí ¿Qué? Wow ¿Qué fue lo que hice? No sé qué hice Pero hice algo Y me salvó Me salvó Lo que sea que yo haya hecho Me salvó Esto No perdamos esa oportunidad Uy Joder Madre Esto está Bien tremendo Vamos a recoger Estos tres Lo mandamos para acá Y esta La recogimos con esta La mandamos para acá Esta con esta Esta la recogimos Las pegamos a esta Uy Ahí me hice un combo Esto Esta puede ir aquí Y estas dos Van a ir acá Esta la puedo de nuevo Devolver por acá Madre Ah Me puedo sacar la amarilla Pegarla a esta Pues estas con esta Esta la paso acá Paso ahora Todas estas amarillas Aquí Ahora esta acá Uy Por fin Y estas que me estaban sobrando Las paso acá Esta con esta Uy no he podido hacer las pociones Que me han pedido De todas formas Me quedan dos pociones Aquí ya se hizo algo Estos pinitos pueden ir para acá Este y este Los mandamos para acá Estos dos y este Los mandamos para acá Estas los mandamos para acá Ah mira Estas 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 Las podemos mandar para acá Y ahora Todo lo que es Fuego Lo mandamos para acá Bien 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 Esto Este va para acá Este no sepa donde Este que se vaya para allá Este lo pongo aquí No Y el problema es que tengo que hacer Es una poción verde Ah Aquí está No Me equivoqué Ah Me equivoqué Línea Qué madre Pues bueno Lo lo Pues Casi lo logramos Esta vez si fue por error No fue porque Pero bueno Pues Amigos la verdad Está muy chévere Veo que van a haber Muchos juegos O sea es como si fuera Un centro de maquinitas Es lo que muestra Incluso el El qué El espacio aquí Del De la pantalla principal Entonces la verdad Me anima mucho Porque veo que Esperen Hay otro juego más Hay otro juego más Esperen Esperen Ah no Mentiras No Me pareció que había otro juego más Pero no Es que en esta pantalla Si ven que hay un jueguito La verdad es que el juego Está muy divertido Ojalá Ojalá los otros modos O los otros juegos Que agreguen Tengan de pronto Algún tipo de forma Multijugador Sería chévere Porque Sería chévere Algo como competitivo Pero multijugador local Digo No sé Pero al igual Los planes de 502 estudios Son grandes Como pueden ver Es algo muy grande Lo que están haciendo Así que Los Las Felicito Y pues Espero que Los que hayan visto el video Lo hayan disfrutado mucho No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye Gracias